Ma, soy Ivalova, F14, esta es una canción con amor pa' desamor. Si ya te olvidé, si ya yo te saqué de mi cabeza, dígame usted, ¿a qué se debe esta sorpresa? Después de tanto tiempo es verdad que otra vez, me transportó al momento en donde usted se fue, por esa misma vuelta fue que usted decidió salir de mi vida. Te voy a dar cinco minutos para que tú me digas por qué demonios te fuiste, y luego te daré cinco minutos para que me digas por qué demonios volviste, y luego vete, recuerda que tú eres buena pa' eso, aquí nadie te ha perdido tu regreso, yo solo lo perdí cuando te fuiste, tú me perdiste, así que vete, que yo no voy a reciclar amor, no llamo así, déjame el sabore, que ella te ama cuando te fuiste, tú me perdiste. Triste fue decir adiós, demasiado triste olvidar triste, se sintió perderte, y más triste fue encontrarte de nuevo, sin que me quede nada por dentro, le confieso que se me hizo muy difícil sin sus besos, sin su cuerpo, sin su cara, desde aquel triste momento, en desvelo soledad me acompañaba, y apañaban los recuerdos, y ahora vuelvo a toparme, porque un día se atrevió a jurarme, dime dónde el diablo estaba, ese amor que me prometía, dime dónde te metías, beba, cuando te lloraba, cuando buscaba bebé y no encontraba consuelo, cuando me dejaste muerto con el orgullo en el suelo. Y voy a dar cinco minutos para que tú me digas por qué demonios te fuiste, y luego te daré cinco minutos para que me digas por qué demonios volviste, y luego vete, recuerda que tú eres buena pa' eso, aquí nadie te ha perdido tu regreso, yo solo lo perdí cuando te fuiste, tú me perdiste, así que vete, que yo no voy a reciclar amores, y mucho más y déjame el sabores, te guiaste amor cuando te fuiste, tú me perdiste, tienes trescientos segundos pa' que me expliques mi vida, el porqué de que te fuiste, el porqué de tu partida, y pa' que no te compliques, tienes trescientos más, mamá pa' que me digas por qué volviste, y luego láígate por donde mismo vine, a eso mismo descarada como un día me lo hiciste, sin importarte na', sin despedirte, partiste, y no sabes cómo mi alma partiste, usted así como si nada, viene y se va, me gusta jugar con los sentimientos de un hombre, ese mal no tiene nombre, suena normal, usted así como si nada, viene y se va, me gusta jugar con los sentimientos de un hombre, ese mal no tiene nombre, suena normal, te voy a dar cinco minutos pa' que tú me digas por qué demonios te fuiste, y luego te daré cinco minutos pa' que me digas por qué demonios volviste, y luego vete, recuerda que tú eres buena pa' eso, aquí nadie te ha perdido tu regreso, yo solo lo perdí cuando te fuiste, tú me perdiste, así que vete, que yo no voy a reciclar amores, y mucho más si deja mal sabores, te guiaste amor cuando te fuiste, tú me perdiste, si ya te olvidé, si ya yo te saqué de mi cabeza, dígame usted, a qué se debe esta sorpresa, después de tanto tiempo él me latió otra vez, me transportó al momento en donde usted se fue, por esa misma puerta fue, yo te he decidido salir de mi vida. Oye, DC, nosotros somos breves, esto es una colaboración de Wise, The Gold Pan, High Music, High Flow, DJ Luyan, y este es el bidor, Y-O-M-O-14-F, Oye, Dio Maloa, a que te enamores o te desamores, tú decías Sosa Noi, noi